hello chiquillas ahora cómo están espero se encuentran bien este amigo gris supremo es un videito rápido que estoy haciendo porque estoy a punto a puntito de subir a super vip 8 así que está todo de pelos pelos y es aquí con el bono de capacidad de recursos y de ataque de tropa y bueno aquí con eso hablamos todo de vericut 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 y por bueno aunque venimos en el vídeo estaba en super vip 7 estamos a solamente 312 puntitos vip para subir a super vip 8 y damos que nos ofrece la chingladera está aceptación y ya tenemos esto vemos cómo nos está ofreciendo esta madre límite de marcha de equipo olgado 550 no nos interesa formación de equipo olgado 550 nos va la madre incrementa la cantidad de ayuda de recursos la compramos y ya es el único 3 bonos nuevos que es lo que está ofreciendo esta madre y fuera de ahí ofrece pura caca ah mira este si está bien incrementa la HP de su lima 35% de límite máximo de efecto de duración bueno dura 60 minutos bueno de ahí pues no más son esos 3 bonos nuevos y ya lo compramos de esta forma así que ahora a mis aliados les puedo mandar un total de 4 millones 530 mil de recurso así que vamos a darle un regalito para estrenar y veamos cuánto cuesta 150 mil no está muy pinche caro la meta está muy muy caro y para subir a super big 8 no está pidiendo la nada despreciable cantidad de 65 millones horizontes y puntos es una debería de la transferencia la muerte mi café clara la metiendo las entregar la petita y perú una corta más lo único que tenemos aquí son los bonos de son me provocaban a tráfico que 2%, 2%, 2%, 2%, fuera de ahí no hay nada que sea interesante, pero bueno, ya algo han de ser útiles al final de cuentas y ya para el Super VIP 9, la Nintendo no estaría desbloqueando nada, ya no me ofrece nada, tampoco el Super VIP 10 entonces creo que se vuelve caca, lo importante es llegar a Super VIP 7 y hasta ahí, pues bueno, jugarle de ahí en adelante ya lo demás es caca, caca y caca, así que hasta luego, bye bye